Muy bien, los que tengan su Biblia, la pueden abrir en el libro de los Hechos capítulo 20. Le damos la bienvenida a estas conferencias que están siendo transmitidas vía internet y en vivo. Miles de personas actualmente en este instante ya están conectadas para escuchar esta conferencia. Le damos la bienvenida también a la televisión internacional. Y tenemos como título de esta conferencia, Cristianos engañados. Es el título de esta conferencia, Cristianos engañados. En Hechos capítulo 20, versículo 28, el apóstol Pablo se está despidiendo de la iglesia de Éfeso. Y antes de despedirse, sabiendo que no iba a regresar, les dejo estas palabras a los líderes que él dejó que se encargaran de esta iglesia. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, Pablo estaba absolutamente consciente de esta verdad. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar atrás sí a los discípulos. Leamos ahora en la segunda carta a los Corintios. Estos dos pasajes nos van a servir como una base teológica para desarrollar nuestra conferencia. Según de Corintios, capítulo 11, versículo 3 y 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Versículo 13 y 15 del mismo capítulo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Los santos de Dios dentro de todas las señales o síntomas que apuntan a que nos encontramos al borde de la segunda venida de Jesucristo es la señal de la apostasía. Independientemente de los fenómenos meteorológicos y los huracanes y los tornados, los problemas económicos, los problemas políticos, religiosos, la confusión religiosa y filosófica que existe actualmente en el mundo, el mundo no se da cuenta de la apostasía porque solamente los que estamos dentro de la iglesia invisible de Dios podemos darnos cuenta claramente de que algo está pasando en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos nosotros. La iglesia de acuerdo a la Biblia es visible y es invisible. Ahorita estamos en la iglesia visible. Todos nos vemos y todos vemos las caras y creemos que todos somos cristianos. La iglesia invisible es la que el Espíritu Santo y sólo el Espíritu Santo conoce los que verdaderamente formamos parte del cuerpo de Cristo. En otras palabras, todas las iglesias en el mundo entero son una mezcla de cizaña con trigo. Todas las iglesias, repito, no hay ninguna excepción, tienen judas, tienen obreros, personas introducidas encubiertamente con el propósito de desviar a los cristianos, de desmentir al pastor, de atacar a los líderes, de calumniar, de introducir herejías. Hay pastores, hay predicadores, hay un apostolitis ahorita tremendo que es una de las enfermedades más grandes de la iglesia, personas que se levantan y se autonombran ya apóstoles, profetas de Dios, etcétera, etcétera. Y la iglesia visible, que es una mezcla entre la cizaña y el trigo, muchos no se dan cuenta ni disiernen y están confundidos con muchas enseñanzas. Y la mayor parte de estas personas que pertenecen a la iglesia visible, que no han nacido de nuevo, siguen las predicaciones, siguen las conferencias, siguen las enseñanzas de los falsos profetas y de los falsos maestros y de los falsos apóstoles. Entonces, esta es la razón por la cual nos damos cuenta que seguir a una persona es muy fácil, ¿verdad? El líder religioso ahorita más grande del mundo se encuentra en Roma y lo siguen millones de personas y eso no implica que él sea un verdadero siervo de Dios. El hecho de que hay una multitud grandísima siguiendo a una persona, de ninguna manera se puede clasificar o calificar como que esa persona es un ungido de Dios. En esta mañana quiero traer el ejemplo de un hombre llamado Jim Jones, que en 1978 comenzó a llevarse a 900 personas a la Guyana, a un lado de Venezuela, en un campo que él compró con el dinero de todas las personas que vendieron sus coches, sus propiedades, sus casas, para que este hombre compraba una propiedad y la pusiera a su nombre. Y este hombre se llevó a 900 personas diciéndoles que él iba a enseñarles que ya venía a Cristo, que venía a la Tercera Guerra Mundial y que el gobierno quería destruir a los cristianos. Este hombre Jim Jones comenzó en una iglesia metodista en Indianapolis, en Estados Unidos. Posteriormente se mudó a California y ahí abrió una iglesia en California donde le decía la iglesia del amor, donde él le daba la bienvenida a todos y tú entrabas a esa iglesia y todo mundo, ¿verdad? Pues parecían contentos y se abrazaban, etcétera, etcétera. Y la mayor parte eran de color las personas que asistían. Y fue una iglesia que comenzó a crecer y de repente les dijo, pues, tengo una revelación de Dios, el Espíritu Santo me ha hablado por un don de profecía, nos tenemos que ir de Estados Unidos porque Estados Unidos va a comenzar a confiscar las propiedades y todos le creyeron y compraron la propiedad en la Guyana bajo el liderazgo de Jim Jones. Además, estas personas, al finalizar el ministerio de él, ahí en la Guyana, murieron envenenadas las 900 personas. Muchos dicen que se suicidaron, pero ahora con toda la investigación que se ha desarrollado, está claramente demostrado que esta persona tenía agentes armadas en la iglesia, allí en la Guyana, y obligaron a beberles en Kool-Aid, esa bebida para darle saborizante al agua, les pusieron veneno. Y a los niños los envenenaron, él acabó dándose un balazo en la cabeza. Además de esto, las 900 personas, Estados Unidos había mandado a un senador norteamericano a investigar, porque ya había cartas de personas en la Guyana que mandaban a Estados Unidos a sus familiares, notando algo raro con este hombre llamado Jim Jones. Otro caso similar volvió a suceder años después, en 1993, con un muchacho llamado David Koresh, con K, Koresh, en Hueco, Texas. Este muchacho comenzó a decir que era el séptimo ángel del apocalipsis. Comenzó a tener un grupo de personas, igual que en la Guyana, a ser una ciudad de Dios, y cuando el gobierno federal descubrió que tenían un cargamento impresionante de municiones y de armas, y que ya no dejaba salir a la gente, rodearon el lugar, ahí en Hueco, Texas, fue una tragedia tremenda, y entonces este hombre prendió fuego a todo este edificio que ellos tenían, y murieron quemados todos los niños, todas las mujeres, y David Koresh también. Damas y caballeros, santos de Dios, ¿qué está sucediendo en el mundo? ¿Por qué son tan engañados muchos que se dicen cristianos, por tantos falsos apóstoles, profetas y líderes espirituales? ¿Qué acaso, te preguntas, no te das cuenta del engaño? Si tú recibes un sobre en tu casa que dice, este sobre tiene la unción de mi huella, y si me mandas 50 dólares, te garantizo la protección de las maldiciones por 10 meses, ¿no te puedes tú dar cuenta de este engaño, y ser tan burro de mandar los 50, los 100 dólares, a este supuesto falso líder que te está diciendo que te garantiza las maldiciones fuera de tu casa, si tú mandas, o sea, te está vendiendo un seguro de maldiciones, y al acabar los 10 meses le tienes que mandar otro para que se renueve tu seguro? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que una persona pueda salir y decir, vendo trapos ungidos? ¿Ungidos? ¿Ungidos de qué, Virgen de la Macarena? ¿Ungidos de qué? La unción en el Antiguo Testamento era un símbolo del Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento la unción es la que tenemos de nosotros, el Espíritu Santo entre nosotros que ya no se nos vuelve a salir jamás, y el hecho de que en el Antiguo Testamento la unción pertenecía y se usaba el aceite, no significa que el aceite sea mágico, ahora eso es brujería, te vendo este trapo ungido, o te vendo tierra de Jerusalén, o te vendo una astillita de la cruz de Cristo que me encontré por ahí, y pones el trapo y se te va el dolor de cabeza, o aceite de Jerusalén ungido, ¿y qué importa que sea de Jerusalén o de Xochimilco? Eso es magia, el hecho de que sea Jerusalén no lo da magia, ya completamente es un símbolo que ya no tiene ninguna objetividad bajo el Nuevo Pacto en el que vivimos nosotros, pero la gente sigue cayendo en este tipo de situaciones, ¿qué está pasando? ¿qué le sucede al mundo cristiano? Porque estamos invadidos, invadidos de tantas falsas promesas y de tantas falsas herejías, todas estas tragedias deben ser una fuerte advertencia para todos nosotros acerca de cómo opera el engaño. Porque el tema de esta conferencia es cristianos engañados. ¿De qué manera opera en millones de personas y de qué manera lo maneja Satanás y los demonios? Y ese es el tema que vamos a desarrollar. En Mateo capítulo 24, Mateo 24, El Señor Jesucristo dándonos la primera señal, la primera señal de que nos encontrábamos muy cerca de su segunda venida fue precisamente el engaño a los cristianos. Dice Mateo 24, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Recuerden que la palabra Cristo significa ungido. Vendrán muchos diciendo yo soy el que tengo la unción. Yo he oído predicadores que inclusive dicen esto en la televisión. Vengan a mi iglesia porque aquí está la unción. Hazme el favor. Se adjudican el derecho de la unción. Y si los pastores de todo el mundo ven aquí a mi iglesia van a salir ungidos. Papacito, yo ya fui ungido cuando recibí a Cristo como a mi Señor. Yo no voy a una iglesia a recibir otra unción. ¿De dónde sacaste eso? Ni en la Biblia del Mormón lo dice. ¿Cómo que otra unción? ¿Cómo que ahí está la unción? La unción está dentro de nosotros. Y donde dos o tres nos reunimos ahí está Cristo en medio de nosotros. Vendrán muchos diciendo yo soy ungido y a muchos se engañarán. Versículo 5 Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el ungido y a muchos engañarán. Versículo 11 Y muchos falsos profetas se levantarán y otra vez engañarán a muchos. Versículo 24 Porque se levantarán falsos ungidos o sea falsos cristos falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Esto es increíble. Cristo pone en primer lugar como el síntoma y la señal más grande de su antesala el engaño a la iglesia cristiana. Vamos a analizar en primer lugar por qué son engañadas estas personas usando el ejemplo de Jim Jones y cómo se desarrolló el engaño para que estas 900 personas acabaran suicidándose. Número 1 Estas personas que se suicidaron bajo la iglesia de Jim Jones fueron expuestas antes a la verdad. Fueron expuestas antes que caigas en el engaño es porque conociste la verdad y rechazaste la verdad y no practicaste la verdad. Ten cuidado de esto. Una vez que tú tienes cierta luz de ciertas cosas que en tu vida tienes que hacer y esas cosas tú las rechazas y no las haces inmediatamente después serás engañado. Y no puedes tú recibir más luz si la luz que recibiste no estás viviendo ni practicándola. Por ejemplo si los otros los varones vamos a un congreso en cualquier iglesia se predica varones ama a tu esposa respeta a tu esposa ora por tu esposa no veas pornografía y tú sabes que tienes que hacer eso y no lo haces entonces tú estás rechazando esa verdad porque no estás viviendo esa verdad entonces eres un candidato una candidata a ser engañado. ¿Por qué? Porque cuando rechazamos la luz Dios envía lo vamos a ver más tarde un poder engañoso para que crean la mentira todos los que no quisieron aceptar el camino de la luz y la verdad. La mayoría de estas personas que se suicidaron habían sido expuestas a la predicación de la palabra antes en diversas iglesias sin embargo no respondieron a esta palabra de Dios porque es muy fácil decir bueno yo creo que Cristo nació en Belén y crees en Dios tío que sí si creo en Dios oye el diablo no es ateo el diablo cree en Dios también y dice Santiago capítulo 2 que los demonios también creen no basta decir creo en Dios creo en la Biblia tú tienes que demostrar tu fe con tus obras con tu forma cambiada de vida si tu vida no ha sido revolucionada si tu perspectiva de la vida la forma de tratar a tu esposa la forma de gobernar tu casa la forma de gobernar tu negocio la forma de comenzar a autocontrolarte tú en tu vida si no hay un cambio en tu vida después de un año dos años que te dices que recibiste a Jesucristo es mentira que tuviste el nuevo nacimiento porque Cristo entra a nuestra vida a revolucionar nuestra vida a cambiar nuestra vida miles seguían a Cristo al principio de su ministerio por los milagros y por el pan que les dio al principio pero después cuando venían las pruebas ellos no eran verdaderos creyentes de Dios dicen en Juan capítulo 8 versículo 31 y 32 es Cristo hablando Juan 8 31 y 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él noten ya Cristo se está dirigiendo a personas que dijeron que creían en él muy bien a estas personas que ya habían aceptado a Cristo que ya habían creído en él les dijo Cristo estas palabras si vosotros un sí condicional permaneciéres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os serán libres o sea si tú dices que ya creíste cuál es el siguiente paso tú tienes que demostrar que esa fe que tú dices tener o que eres cristiano manténla permaneciendo en la Biblia si ustedes permanecen en mi palabra entonces realmente se pueden llamar seguidores míos la palabra discípulo matetes en el griego significa el que sigue a otro entonces mientras tú digas recibí a Cristo nunca vas a ningún estudio bíblico no practicas lo que la Biblia dice te entra por acá y te sale por allá a lo mejor conoces hasta mucho de la Biblia intelectualmente pero de ese conocimiento poco lo llevas a la práctica y recuerden la familia es el gimnasio de Dios lo que no practicamos dentro de la familia no lo practicamos fuera el matrimonio es el gimnasio donde Dios nos entrena a ser pacientes a soportar a la loba a soportar al cocodrilo a los hijos los hijos a los padres entonces ahí es donde comienza Dios a forjar el carácter de nosotros mi esposa es una que asombrosa Dios está trabajando con tu paciencia que mi esposo me está gritando estas cosas hermano a lo mejor usted es muy rebelde y Dios quería usar a su esposo como león y que le rugiera de vez en cuando etcétera etcétera entonces hay muchas cosas que Dios usa como desatornilladores como instrumentos para poder forjar nuestro carácter y mientras nuestro carácter no se ha forjado y no nos blindemos contra los ataques las persecuciones las calumnias los chismos porque vamos todos a ser expuestos a tener muchos enemigos por causa de que seguimos a Cristo el mundo nos va a aborrecer y si tú no eres una persona blindada y a los primeros ya hablaron de mí ya no voy a la iglesia y tienes ese carácter que para cualquier cosa te desinflas y es una bola de hipócritas etcétera etcétera sabes una cosa sabes por qué te desinflas sabes por qué tienes ese carácter tan débil porque no tienes a Cristo sabes por qué porque Dios no nos ha dado espíritu de temor sino de valor de poder y dominio propio y el que tiene al espíritu de Cristo es guerrero de Dios es valiente sufre penalidades como buen soldado de Cristo cuando no aceptamos la verdad y la practicamos acabaremos creyendo en cualquier cosa esta es la tragedia más grande de una persona que oyó de Cristo hace cuatro o cinco años o salió de alguna iglesia te acuerdas de Don Pancho y a Carmelita que iban a la iglesia pues fíjate que ahora anda con otra señora y se divorció y anda en adulterio en pornografía y ahora es borracho y esto y el otro oye pero fueron expuestos a la verdad oyeron el evangelio pero por acá les entró y por acá les salió y entonces a esas personas dice segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 y 12 que a esas personas Dios antes de leer esto les hago una pregunta ¿ustedes creen que Dios puede engañar a alguien? los que dijeron no están reprobados en teología porque en segunda tesalonicenses 2 del 11 al 12 dice Dios les envía un poder engañoso así es Dios puede engañar a quien Dios no engaña con el propósito de hacerte un mal como lo hace Satanás y como lo hace el mundo Dios envía un poder engañoso a los que rechazaron la verdad para que ahora acaben aceptando la mentira entonces esa es la tragedia más grande que te va a suceder si tú ahorita escuchas estas palabras de la Biblia y en un año dos años sigues igual y tu vida no ha sido cambiada no ha sido radicalizada no ha sido revolucionada no sientes más amor por Dios por la palabra por la gente con pasión no eres más generoso en todo lo que Dios te da me da este Señor te doy esto por ti vivo por ti existo en ti me muevo Señor si no tuviera yo el aliento no podía ni siquiera amanecer si comienza a apoderarse el amor de Dios en tu vida y el agradecimiento de la cruz de lo que Él hizo por nosotros en esa cruz y solo un cristiano nacido de nuevo lo puede experimentar en segundo lugar estas personas que fueron engañadas solo buscaban ir a las iglesias para ser amadas solo buscaban ir a las iglesias para ser amadas amar y ser amado es una de las necesidades básicas del ser humano pero no podemos recibir lo que no hemos dado entonces si tú vas a una iglesia y estás buscando ay pues en esa iglesia no hay amor nadie me recibió nadie me besó nadie me abrazó llegué con cara de pollo aplastado y nadie oró por mí no tuvieron lástima de mí no en esa iglesia no hay amor me voy de esta iglesia sabes una cosa tú no puedes recoger lo que no has sembrado tú antes de que puedas ir a una iglesia con esta actitud tienes que entender cuando vamos a una iglesia o cuando vamos a cualquier lugar que vamos no vamos a buscar nada de la gente que nos dé a nosotros no voy a buscar a que me amen a que me am voy yo a buscar a quien amar a quien abrazar que doña margarita está ahí la pobre viejita la pobre viejita y se mueve y se sacude que tendrá verdad que le pasa a doña margarita le puedo ayudar a abrazarla y estamos buscando por quien orar te veo triste hermano puedo orar por ti no llegamos a la iglesia como al cine hermanos como al teatro yo llego al cine verdad mis palomitas mi coca light es light mi coca light de vez en cuando cada mes cada dos meses verdad y veo la película y tienes orejeras acá no te importa si el de al lado ronca si se está muriendo el de la izquierda o si el de atrás grita tú vas a la película sales y entras no saludas a nadie más que a los cuates y a las amistades y así vienen a la iglesia muchos llegan muchos no saludan nunca a nadie llegan como los burritos verdad ni buenos días ni buenas noches buenas tardes como está mucho gusto mira nunca la había visto soy Margarita López aquí está mi tarjeta usted es nueva verdad porque usted no lo había visto pues siéntase aquí como en casa abrazar a la gente todas estas actitudes son las actitudes de una persona que va a recibir cuando lo necesitas estuve enferma hermano y nadie fue a visitarme al hospital y cuando estaba sana a cuantas personas vas a visitar a los asilos a los arfanatorios me metieron al tambo a la cárcel y nadie me visitó y cuando estabas libre has sido alguna vez en tu vida cristiana o te has unido a nuestro grupo evangelismo que visita las cárceles cada 15 días has ido a visitar a los presos has ido alguna vez a compadecerte a la cárcel de mujeres yo recuerdo se acuerdan ustedes de la mata planchitas o como se llamaba perdón mata viejitas perdón que fue muy famosa verdad aquí en México bueno la mata viejitas gracias a Dios nuestra hermana Flor la esposa nuestro pastor fue a la cárcel de mujeres y hizo una decisión para recibir a Cristo la mata viejitas y le prometió a los pastores que nunca le íbamos a encargar viejitos verdad que íbamos a esperar unos 5 años para ver si era cierto verdad pero así eso sea las las los peores personas los peores individuos las peores ahí están en las cárceles y Dios tiene compasión de los más viles pecadores porque para ellos murió Cristo por los pecadores entonces estas millones de personas andan buscando quien las ame quienes oren por ellas quienes las acaricien y si no las encuentran se retiran amargados no han entendido que nosotros no vamos a la iglesia a buscar vamos a dar a seguir a seguir el ejemplo de Cristo dice en la primera carta de Juan capítulo 4 versículos del 10 al 12 primero de Juan 4 del 10 al 12 en esto consiste el amor el apóstol Juan tiene que explicarnos en qué está basado el amor qué es el verdadero amor y dice a continuación no en que nosotros o sea no fueron no fuimos nosotros los que tomamos la iniciativa no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él la iniciativa salió de Él yo no busqué a Dios en toda mi vida de pillo sinvergüenza parrandero borracho y jugador que era antes de ser cristiano yo decía que iba a la iglesia y que tenía mi religión pero al Dios verdadero nunca lo busqué ni a Cristo y cuando me encontré con Él me encontré con alguien que me está diciendo me tienes que entregar cuentas de aquí en adelante eres responsable de tus acciones Armando y de aquí en adelante que eres cristiano cada acción que tú tengas tendrá consecuencias para bien o para mal así que aprende a sembrar la buena semilla aprende a caminar en este camino de santidad de justicia y te voy a bendecir te voy a prosperar te voy a dar más allá de lo que tú te imaginas paz, seguridad esperanza pero este es el camino de la santidad de la justicia y de la paz y cuando entendemos eso y seguimos ese camino somos bendecidos como no nos imaginamos de tal manera amor Dios al mundo que Dios porque cuando recibimos a Cristo Dios toca nuestra cartera antes de recibir a Cristo dábamos limosnas pero cuando recibimos a Cristo porque Dios toca nuestra cartera porque lo que traigo en mi cartera está asociado con mi trabajo y mi esfuerzo y todo lo que me ha costado mi casa mi coche etcétera etcétera entonces cuando venimos a Cristo Dios me dice yo te di a mi hijo tú dame lo que representa es un símbolo Dios necesita nuestro oro y la plata él es el dueño él es el dueño de todo el oro y la plata del mundo entonces señor para qué quieres que yo te dé para quitarte la avaricia con la que nacieron todos los seres humanos en el corazón todos nacimos regiomontanos como dicen vulgarmente hijos de Monterrey ya he oído verdad que ya son más generosos pero hay una fama en México que los de la zona norte son bien codos entonces siempre estamos ve a los niños no mi pollito no y están dos tres años chame chamaquitos que ni entendimiento tienen y se están peleando uno del otro por un juguetito es mío es mío y se comienzan a jalar ahí ves la actitud la maldad del ser humano desde el nacimiento ¿quién les enseñó a portarse así? ya nadie no tenían de maestro Osama Bin Laden nadie nos enseña a portarnos mal nos enseñamos a portarnos bien porque la maldad la traemos desde que nacemos confirme el diagnóstico de la palabra de Dios si tú buscas ser amado y estás siempre buscando que la gente te dé te dé te dé te dé y quiénes son los que critican más los que no dan y cuando comenzamos a venir al reino de Dios comenzamos a dar darle a Dios en agradecimiento y mientras más te desprendes de tu jarrón chino y mientras más te desprendes de ese carro que amas y que algún día tienes que entregar para la obra de Dios Dios te da mucho más de lo que tú te imaginas porque Dios nunca le quita nada a nadie que no le dé algo mejor Dios nunca te va a pedir nada sin darte algo mejor Dios le dijo a Abraham dame a tu hijo no le dijo su cartera un hijo imagínate nada más a qué grado de fe habrá llegado de madurez espiritual era un gigante espiritual ya Abraham en este momento no se le hubiera pedido Dios 10 años antes Dios sabe cuánto nos aflige Dios sabe cuántas pruebas podemos pasar Dios no nos aflige ni nos prueba más de lo que podamos soportar entonces tenemos que ir conscientes y vivir conscientes de esta realidad en tercer lugar estas personas no solamente buscaban ser amadas y no solamente estas personas fueron expuestas a la verdad sino que estas personas eran personas que solo buscaban emociones y ser entretenidos cantaban más de dos horas seguidas bajo un ambiente de gritos caídas al piso palabra de profecía cántico en lenguas en éxtasis emocionales unos se hacían como culebras otros como asambres eléctricos temblando así otros atrás de los púlpitos se caían eran fácilmente manipuladas porque cuando las emociones son exaltadas y son levantadas es bien fácil manipularlas y cuando hay manipulación hay brujería porque el espíritu de control es el espíritu de brujería es el espíritu de Jezabel cualquier persona que trate de controlar a otra persona y no respetar la voluntad de esa persona es un espíritu de Jezabel de brujería el estar solo buscando emociones en la vida cristiana sentir al espíritu aquí si se siente el espíritu santo y aquí o sea si no sienten algo externo si no sienten algo empírico no es el espíritu santo entonces quieren sentir algo y en ese ambiente vea un concierto de Michael Jackson o los que fueron cuando vivían Michael Jackson o vea un concierto de los grandes ve lo que se llama histeria colectiva ve un concierto de Madonna las muchachas decentes llegan ahí salen sin brasier hasta se quitan lo que sea porque son absorbidos por ese ambiente donde las emociones son fácilmente manipuladas manipuladas por una cantante o por un cantante a la que todos quieren besar y hasta casado está el cantante o una mujer verdad que tiene una vida de lo peor y moral pero es manipulado por el ambiente ¿cuál fue el éxito de Adolfo Hitler? de acuerdo a los escritos de Joseph Goebbels que fue su ministro de propaganda Hitler le dijo a Goebbels necesitamos un ambiente de emoción en la gente porque si tú llegas a una reunión donde Hitler estaba casi un millón de personas y todos ¡ay Führer! y estabas en ellos y no levantabas la mano te tachaban tenías que hacer eras arrastrado se llama colectividad a través de las emociones de las personas ¿por qué? porque es la forma en la que se manipula a las multitudes a través de las emociones no estoy diciendo que las emociones sean malas sino que son manipuladas la vida cristiana es por fe no por vista aunque yo no sienta a Cristo ni sienta al Espíritu Santo me basta lo que la palabra de Dios dice tenemos la palabra dice 2 Pedro capítulo 1 profética más segura más segura que los milagros que vimos vimos a Cristo transfigurado en un monte dice Pedro más seguro que todo lo que vimos es lo que está escrito la cual haríamos bien en estar atentos vivimos por fe no por vista las emociones suben y bajan yo a veces con mi esposo estoy contenta y México y vean ustedes ahorita en el mundial y va corriendo el jugador y y se juntan todos y se brincan todos y son emociones de que despierta ¿verdad? un gol y después preguntas ¿y qué? si ganamos o perdemos tres o cuatro días vueltas cinco vueltas al ángel de la independencia lo que tú quieras y pasan dos o tres las emociones al cuarto día ya punto ya ni quien se acuerda quien ganó la anterior copa esta fue España pero antes de España quien la ganó muy pocos saben se va porque las emociones suben y bajan entonces yo estoy contento con mi esposa y vemos un partido y si por aquí este y el otro y a veces nos peleamos mi esposa y yo ahora cuando nos peleamos mi esposa y yo mis emociones bajan y ya no me siento eufórico con ella y mi pichurrilita ya no le digo así ¿verdad? que te traigo mi amorcito ¿verdad? le pongo la jeta y me volteo para el otro lado y ella también se va para el otro lado y en ese momento ¿qué voy a hacer? ¿qué vamos a hacer cuando las emociones en el matrimonio descienden? buscar a otra persona que me contente y que me haga feliz ¿verdad? entonces tenemos que entender eso vamos a pasar valles y montes y montañas en la vida pero no podemos depender de siempre estar con las emociones aquí arriba porque esa no es la vida que Cristo nos vino a dar gracias a Dios por la alegría y gracias a Dios por lo que hacemos pero no podemos mantenernos así vean ustedes lo que dice en 1 Corintios 14 la iglesia de Corinto fue la iglesia más carnal de la Biblia la más carnal de todas las iglesias y los Corintios eran tan carnales que el don de lenguas lo comenzaron a usar como se usa actualmente indebidamente el Espíritu Santo tuvo que escribir un capítulo entero para reglamentar un don imagínense ustedes lo importante que es para Dios porque no estamos en contra de ningún don creemos en los dones espirituales pero no creemos en los extremos que los llevemos al extremo que es lo que está pasando en muchas iglesias dicen 1 Corintios 14 versículo 15 y 16 que pues oraré con el Espíritu pero también oraré con el entendimiento o sea no divorcies tu mente de tus experiencias no hay tal cosa de que y tiembla y tiembla y tiembla y yo no sé lo que estoy pasando o que me caigo en el suelo y me desmayaron y no supe lo que pasó sabes una cosa de donde sacaste esto esto lo hacen los fakires en la India entonces Dios no quiere que nos desconectemos de la mente es peligrosísimo pero es peligrosísimo el hipnotismo nunca permitas que nadie te hipnotice porque es la cautividad de la mente en la mente de otra persona para que esa persona te inyecte o te contagie sus mentes sus pensamientos y te manipule mentalmente entonces se usó con el front touch verdad con la apariencia para cuidar enfermedades el primero que experimentó con esto fue Sigmund Freud el padre del psicoanálisis que era ateo que renunció a Cristo y que blasfemó contra Dios el padre de la psicología moderna ahí tiene su fundamento la psicología moderna en un ateo evolucionista y humanista entonces dice la Biblia oraré con el entendimiento mi espíritu ora pero mi entendimiento queda sin fruto que pues oraré con el espíritu versículo 15 pero oraré con el entendimiento cantaré con el espíritu pero también cantaré con el entendimiento y dice versículo 19 pero en la iglesia en la reunión en la asamblea prefiero hablar dice Pablo cinco palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que diez mil palabras en lengua desconocida yo me acuerdo en los ochentas cuando muchos hermanos amados carismáticos me comenzaron a perseguir tremendo y yo no estaba en contra de esto estaba en contra de lo que estaban haciendo porque me invitaban a iglesias donde todos arrajar la mamá chile chino con japonés o quien sabe que era no eran ni dialectos mayas o náhuatl o así era una algarabía tremenda yo le dice al pastor oye pero la Biblia dice en Corintios 14 que la iglesia está prohibido que todos hablen en lenguas hermano pero porque porque dice aquí en el versículo 23 si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran en doctos o en crédulos no dirán que están locos y listos para el manicure entonces me acuerdo cuando yo oye a mi mamá por una iglesia donde me trajiste me dijo oye mamá una señora comenzó a hacer así como reguilete y la tumbó y la tumbó y la mamacita al suelo con toda la bolsa porque salió a bailar en los pasillos otra otro el pericolio y te caes y va para atrás y le caían al suelo a dos primos míos encima casi se descalabra mi prima salieron corriendo de la iglesia y todos que están haciendo dice mamá yo he ido a los hospitales psiquiátricos y no he visto tanta loquera que mal testimonio verdad el espíritu santo sabe lo que está haciendo ahora dice la biblia en el versículo 26 y pablo ya los calma que hay pues hermanos tranquilino pino cocolino cuando se reúnen cada uno de ustedes ok tiene salmo doctrina lengua revelación interpretación hágase paredificación si habla alguno en lengua extraña aquí están las reglas por favor esto sea por dos a lo más tres y por turno y uno interprete y si no hay intérprete cállate cállate no hables en lenguas habla para ti mismo di lo que quieras ahí por dentro de ti mismo y para dios porque porque si hay una persona nueva que está junto a ti te oye y saca la bazooka dicen que son lenguas de guerra que es esto verdad la gente del mundo no entiende esto y finalmente dice el versículo el 39 así que hermanos procuren profetizar y no impidan hablar en lenguas claro que no conforme a las reglas que acaba de Pablo escribir o sea que clara es la Biblia porque tenemos que apelar a las emociones o también está muy de moda verdad cántico nuevo al Señor y todos y otro ojalá que uno cantara a Tchaikovsky y el otro Vivaldi y el otro Wagner verdad pero todos cántico nuevo y creen que porque en el antiguo testamento dice cántico nuevo cántico nuevo es cuando una persona está tan contenta de haber sido bendecida por Dios que sale de su corazón un cántico verdad en el que puedes tú cantarle a Dios pero no significa que sea en lenguas forzosamente donde dice que tiene que ser en lenguas el cántico y se vino esa costumbre a las iglesias invadió esto y como decía Hitler cuando una mentira se repite cien veces se acaba aceptando por verdad y todas estas cosas se aceptan en muchas iglesias como algo que ya y no está en la Biblia nos estamos alejando y alejando y alejando de la palabra de Dios tenemos que regresar a buscar como los verianos si lo que nos enseñan viene de Dios en cuarto lugar le daban más importancia a las sanidades y al misticismo que a la palabra de Dios cuando Jesús estuvo en el mundo miles de personas comenzaron a seguirle cuando Dios hizo milagros en el desierto antes de entrar a Canaán ninguna persona que entró a Canaán podría decir que no vio milagros vieron las 10 plagas en Egipto vieron llover del cielo maná por el amor de Dios vieron llover codernices vieron salir agua de las piedras sus vestidos no se les envejecieron y sus zapatos en 40 años más milagro que ese y que sucedió ninguno entró a Canaán los milagros son dados en la forma soberana en que Dios los usa para mostrar su poder pero Dios sabe que los milagros no cambian a nadie por eso Dios escogió la predicación de la palabra de Dios yo puedo ver a un paralítico ahorita que se levanta y mis emociones me afectan me asombro me lleno de euforia de veras se levantó verdad y a los tres o cuatro días sigo igual porque porque eso no me va a cambiar internamente lo único que cambia internamente es la palabra habiendo sido renacidos por la semilla incorruptible lo que nos hizo nacer de nuevo lo que nos hizo resucitar espiritualmente fue la Biblia la palabra de Dios no los milagros que podemos ver más milagros que los que Cristo hizo no se pueden ya dice Juan 4 48 Jesús les dijo si no vieran señales y prodigios no van a creer comenzaron a acostumbrarse y a cada ratito le decían queremos señal de ti y Cristo les contestaba una vez les dijo la generación mala y adúltera pide señales más señales no les será dada más que la señal de Jonás la resurrección de Cristo en 1 Corintios 1 dice el apóstol Pablo los judíos piden señales y en el siglo 21 muchos religiosos siguen pidiendo en las islas cristianas señales queremos sanidades queremos algo sobrenatural y que contesta Pablo a los que piden señales y a los griegos que piden sabiduría Cristo poder y resurrección de Dios si la resurrección de Cristo no es suficiente para que una persona crea ya no hay más grande milagro es el más grande milagro y el más grande milagro el que ha hecho Dios con nuestras vidas estas personas que están buscando continuamente milagros verdad están buscando emociones misticismo y si no hay eso entonces ya el Espíritu Santo no está yo he oído actualmente iglesias que dicen si tú no tienes un apóstol no es iglesia sabes una cosa saca tu Biblia y te voy a dar una lección elemental de doctrina bíblica dime en primer lugar en recorre todo el Nuevo Testamento donde los apóstoles con las iglesias que fundaron jamás fue su intención volver a nombrar más apóstoles nombraron ancianos en todas las iglesias nombraron obispos que es la palabra episcopos que son supervisores y nombraron diáconos y la palabra de Dios dice que los apóstoles de Cristo fueron que Pablo fue el último de los apóstoles el último entonces si tú me dices que eres apóstol pobre Pablo ya no es el último tú eres el último hijo en Apocalipsis dice la Biblia que los nombres de los apóstoles están en la Nueva Jerusalén yo no veo ningún pancho por ahí escrito pero ahora nació un movimiento una coalición en el año 2001 en el siglo XXI para que fuera la apostasía más grande un hombre en California dice que una palabra profecía que fue nombrado por los ángeles o por quien sabe en quien el presidente de la coalición internacional de apóstoles hizo un club cobrando 250 dólares la inscripción para ser apóstol y actualmente todos los que hay que se dicen apóstoles se han autonombrado apóstoles y profetas ahora los libros que yo compro ya no dice pulano de tal dice apóstol de las naciones asústame o profeta o profetiza de Dios así se firman y la gente les llama oiga apóstol los apóstoles dice en Apocalipsis capítulo 2 gracias a Lisa a la iglesia de Éfeso que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son dos mil años damas y caballeros santos de Dios sin apóstoles los padres de la iglesia siglo I II y III vino Agustín de Paul el más grande jamás se dijo apóstoles Calvino Martín Lutero Juan Wesley George Whitefield Juan Hughes Giacomo Sabonarola David Carrey el que fundó las misiones en China ninguna persona jamás Charles Spurgeon nadie jamás en dos mil años de historia se nombró apóstoles más que Roma y una secta que se llama la luz del mundo que tienen apóstoles son los únicos que siguieron con el apostolado Roma y la luz del mundo y ahora ha entrado la infección a la iglesia cristiana y usted que es siervo inútil es lo que contestamos siervos inútil es lo que somos todos todos somos sacerdotes y reyes delante de Dios nunca dice todos somos apóstoles virgen de la Macarena que cosa es lo que estos líderes tienen en su motivación en primer lugar le quieren dar más importancia al dinero y a los bienes materiales que a la evangelización dice en segunda de Pedro capítulo 2 versículo del 1 al 3 pero hubo también falsos apóstoles y profetas como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina estamos advertidos así como en el Antiguo Testamento hubo falsos apóstoles y maestros lo tendremos también en el Nuevo Testamento y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia dice el apóstol Pedro por avaricia harán mercadería con vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme es increíble al grado que hemos llegado en el siglo XXI yo les conté hace algún tiempo que esto comenzó en los 70's en los 80's cuando un cantante muy famoso fue el primero que comenzó a cobrar por los conciertos o sea comenzaron a hacer del ministerio del canto en las iglesias un negocio y después los predicadores y cuando me invitaban a mí para ir a predicar en algún país de Europa o de Sudamérica me acuerdo que una vez el presidente de la alianza de pastores me dijo señor Alduzin queremos que venga aquí usted tres o cuatro días cuáles son sus honorarios me preguntaron cuáles son sus honorarios y lo digo públicamente cuáles son sus honorarios y le digo pero de qué me está usted hablando como que cuáles son mis honorarios si cuánto nos va usted a cobrar por venir a predicar en esta campaña le dije pero de dónde sacaron eso es que el antiguo predicador que tuvimos la semana pasada nos cobra 500 dólares la noche con saco gris 600 y con saco negro 700 y nos reímos y nos dijo que si con lagrimita o sin lagrimita con lagrimita eran 150 dólares más y nos pidió un hotel cinco estrellas en la mañana queso cottage con uvas mejor restaurante y se ha transportado muchas veces ahora en helicóptero al hotel yo me quedé verdad anonadado volteé a ver a mi esposa le dije no es posible que esté así la iglesia cristiana y les contesté a estos líderes que me invitaron ustedes tienen la culpa por invitar a mercenarios del evangelio porque son mercenarios y lo digo a cualquier pastor cualquier persona que te cobre ir a tu iglesia nunca lo vuelvas a invitar o vivimos por fe o vivimos por lo que nos van a dar entonces la motivación de los que van es por el dinero que les van a dar oye y si no le damos nada pues no me den nada le dije me conformo con el hotel y me paguen el avión si me quieren dar ofrenda démela y si no lo que está en su corazón y saben por qué porque tengo a papá en el cielo que me da más y si no me dan ustedes me la da Dios por otro lado porque no vivo para lo que me den vivo para lo que pueda recibir y finalmente muchos predicadores actualmente se encajonan a predicar solo peace and love solo el amor de Dios el campeón que traes dentro vas a prosperar Dios te va a llevar sin predictor en victoria y todas estas cosas son verdad una herejía es una verdad llevada al extremo todo esto es verdad Dios nos ama y Dios quiere mejorar nuestra situación pero nunca predican las condiciones nunca lo predican casi todas estas personas que murieron en Guyana eran personas que habían salido de distintas iglesias y no habían recibido el amor de sus pastores y sus congregantes y buscaran que las amaran que las consintieran que las apapacharan nunca ellos dieron esto a nadie Jim Jones les dio todas estas cosas venga cheminera aquí chencheche les decía a las señoras y los hombres de Guyana acabaron dándole sus esposas a Jim Jones te imaginas a que grado la mente puede llegar donde oigas a un líder que te dice presta para la orquesta a tu esposita sabes una cosa pasas sobre mi cadáver antes compadre mi esposa es mía del señor él me la dio pídesela a él pero a que grado puede llegar el engaño para que los hombres hayan cedido sus esposas a este hombre Jim Jones David Koresh hizo lo mismo tener relaciones con todas las mujeres de todos los hombres de la iglesia y con sus hijas de 12 13 años de edad esto es algo que nos lleva a ver verdad que actualmente otro predicador en Estados Unidos Jim Baker quiso edificar la ciudad de Dios en los 70s 80s en Florida es una ciudad con departamentos juegos gimnasios campos deportivos para que los cristianos fueran a vivir ahí ahora ¿cuál es la misión de la iglesia? la misión de la iglesia es triple evangelizar predicar el evangelio disipular y enviar misiones la iglesia no es una sociedad de beneficencia pública cualquier persona que llegue con nosotros podemos hacer un préstamo de ustedes no te lo damos no porque seamos de Monterrey ni porque seamos Cogos sino que la iglesia no es una sociedad de beneficencia pública el dinero de la iglesia tiene que ser para el sostenimiento de misioneros lo tenemos nosotros como 10 alrededor del mundo sostenimiento de pastores este edificio hasta ahorita no lo hemos podido comprar porque preferimos emplearlo en gente secretarias choferes empleados pastores misioneros en el mundo repartir organizaciones cristianas que los pastores vivan bien porque todo pastor tiene el derecho de vivir bien etcétera etcétera pero esa es la misión de la iglesia no a una ciudad para que podamos nosotros ya adelantarnos al milenio la iglesia tiene la misión principial el aspecto social queda restringido en segundo plano la iglesia no es una sociedad de beneficencia pública ni puede estarse involucrando en proyectos públicos o políticos porque desviaríamos nuestra misión de ganar las almas para Jesucristo muchos pastores y ahorita en el mundo que están involucrados en la política o haciendo esta sociedad o invirtiendo el dinero en un estadio grandísimo por aquí por allá todo ese dinero hay que invertirlo pero para el reino de Dios ahora si tú me dices tenemos 100 misioneros y tenemos un estadio gloria a Dios Dios no está en contra de eso pero que el principal proyecto sea enviar misioneros al mundo y ojalá que todos ustedes se metan a nuestra página y a cada misionero le manden una vez al mes un correo saben lo que le pasó a Marcelo Rodríguez y a Simona nuestros misioneros en Nápoles Italia muchos de ustedes están enterados no sé si lo pasaron por las pantallas saliendo de la iglesia hace un mes lo asaltaron un grupo de católicos y casi le rompen la cara nos mandó las fotos así todo como estaba dice no te imaginas el odio que hay en Italia contra el cristianismo ahora se quieren ir de vacaciones y les vamos a mandar para que se vayan a Hawaio que vayan al mejor lugar que puedan irse no me digan cómo han sufrido ellos por Cristo nuestros misioneros en Bélgica en Bruselas Mauricio y Lulú Salazar no sé cuántos de ustedes les han mandado un correo Mauricio no te conozco pero somos parte de la familia te mando nuestras oraciones los bendecimos están enseñándoles a musulmanes a franceses a holandeses tiene una escuela de misioneros Mauricio ahora se quiere ir a vivir a París para comenzar a ganar porque es el centro del ateísmo ya Europa y estos misioneros de nosotros los sostienen ustedes los sostienen ustedes que privilegio para ustedes y como iglesia podemos tener que podamos usar estas cosas para levantar la gloria y el reino de Dios te damos gracias por tu palabra Señor en esta mañana te damos gracias porque tenemos la palabra profética más segura a la cual haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y la luz aparezca en el mundo entero te damos gracias por habernos llamado a caminar en la senda de la justicia de la verdad de la paz de la santidad porque sin santidad no se puede ser feliz sin practicar la verdad no se puede heredar las bendiciones es cuando vivimos y practicamos lo que conocemos cuando tú abres las puertas de los cielos y derramas bendiciones tú no eres un Dios como el genio de la lámpara de Aladino que solamente vienes a satisfacer nuestros caprichos o placeres temporales eres un Dios que nos llamas a negarnos a nosotros mismos a cargar una cruz y a seguir a tu hijo Jesucristo y entonces tú bendecirás a ese pueblo que te ama con todo su corazón con todas sus fuerzas y con toda su alma muchos de ustedes en esta tarde no tienen a Cristo o tal vez has profesado seguir a Cristo de una forma mentirosa de una forma falsa tu vida no ha sido cambiada tu matrimonio no ha sido cambiado tus hijos no han sido cambiados tu trabajo tu visión tu perspectiva de la vida no ha sido transformada por el poder de Dios Dios te llama la cruz porque no puede haber corona sin antes la cruz Cristo tuvo que sufrir de lo propio y la vergüenza por el gozo puesto delante consideremos pues aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que nuestra alma no desmaye él es el que recobrará nuestras fuerzas nos levantará como las águilas porque en el somos nos movemos y vivimos y existimos él es la razón de que amanecimos hoy él es la razón de nuestra salud él es la razón de todo lo que somos amarás a Dios con todas tus fuerzas y con todo tu corazón para que tú puedas ser prosperado en todo lo que tú puedas emprender si quieres invitar a Cristo de una forma sincera esta mañana a tu vida dile estas palabras Señor perdona mi vida que hasta este momento no has sido transformada por tu poder te pido que entres a mí Espíritu Santo y me selles hasta el día de la resurrección como hijo e hija de Dios porque creo que en esa cruz tu hijo Jesucristo pagó con su sangre por mis pecados que a los tres días venció la muerte y la promesa de yo volver a vivir él me la ha dado para seguir en la corta vida que me queda gracias Padre por esta bendición de darme el perdón de mis pecados y la vida eterna en el nombre de Jesús Amén gracias a Dios por su palabra los cielos y la tierra pasarán pero su palabra permanecerá gracias a Dios todos ustedes en esta mañana que han hecho esta decisión por Cristo nos gustaría conocerlos bendecirles verdad y si tú hiciste esta decisión ahí de tu lugar ponte de pie parece los que hicieron esta decisión esta mañana invitando a Cristo por primera vez a su corazón mucha gente gracias a Dios Dios los bendiga Dios los bendiga gracias Dios te bendiga gracias a Dios gracias a Dios les quiero recomendar mi último libro ya salió acaba de salir de la panadería fresquecito hace tres días salió ya en la librería se llama Siria Irak y el anticristo es un libro que trata de las profecías que hace dos mil seiscientos años se adelantaron a lo que está pasando ahorita en Irak en Siria y en el Medio Oriente es un libro de profecías y es un libro que te va a ayudar a tener evidencias de que realmente la Biblia es la palabra de Dios Siria Irak y el anticristo va por allá nos ponemos en pie para la bendición pastoral que Dios bendiga tu vida y tu familia que Dios bendiga a tus padres que Dios bendiga a tus hijos que Dios bendiga el fruto que existe ahora en tu vientre porque es una semilla que Dios ha plantado para esta futura generación de guerreros y guerreras que enarbolarán la bandera que nosotros les heredaremos que Dios bendiga a tus animales domésticos que Dios te guarde cuando tú salgas y cuando tú llegues a tu casa en paz y con salud que Dios te llene de todo su conocimiento con toda sabiduría espiritual para que siempre andes como es digno de él llevando fruto en toda obra creciendo en su gracia y conocimiento fortalecido interiormente con el poder de su espíritu les bendecimos y que su paz guarde tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús amén gracias aplausos aplausos y y y y y y